Sobre el tema de los mexicanos en Estados Unidos que están padeciendo los efectos más negativos de la pandemia, yo diría los datos más dramáticos se refieren al tema de las muertes o los fallecimientos por el COVID-19. La Cancillería la semana pasada nos dio dos boletines a la opinión pública, uno el 8 de abril y otro el 10 de abril. En el del 8 de abril nos indicaban que el dato que ellos manejaban era de 108 personas mexicanas que habían fallecido en ese país, en este caso 86 personas, lo que significa alrededor del 80% ocurrieron en Nueva York. Después seguían con muchos menos casos, Illinois con 12, California con 3, Nueva Jersey con 3, Wisconsin, Georgia, Washington, Colorado, Pensilvania, Indiana y Kentucky. También con uno o dos casos. Pero dos días después, el 10 de abril, también la Cancillería nos dice que el número de Nueva York cambió, o sea, en dos días hubo 63 fuentes más reportadas de mexicanos en Nueva York, entonces el número ahí fue de 149 personas de México que fallecieron en Nueva York. Después más o menos se mantuvieron los otros estados, subieron, ¿no? Illinois tuvo 12, California uno más, cuatro, Nueva York sí cuatro y los demás también ligeramente cambiaron. Bueno, Pensilvania subió a tres. Entonces, para mí este es el dato más dramático y más fuerte de lo que está pasando con los mexicanos allá. Y si lo queremos aterrizar al caso de nuestra entidad de Puebla, sabemos por informes del gobierno del estado que el número de personas nacidas en Puebla que han fallecido en Estados Unidos ha rondado las 30 personas, principalmente en el área de Queens, y los restos no han sido trabados a territorio mexicano. Y se sugiere o se ha sugerido que sean principalmente incinerados. ¿Qué está pasando en las fronteras y las medidas que están tomando entre México y Estados Unidos en relación a la pandemia y al cruce de personas? Tengo entendido que en realidad ha sido más bien Estados Unidos quien ha limitado las características y las condiciones de las personas que pueden cruzar. Han dicho que los cruces tienen que ser esenciales. Esto, digamos, es una decisión que Estados Unidos, como es quien controla más el ingreso, controla mucho menos la salida, pero el ingreso de su país evidentemente lo tiene más controlado, principalmente ha permitido que crucen personas que son ciudadanas de ese país, personas que son residentes permanentes de ese país, a quienes tienen visados estudiantiles o de laborales específicos. Pero, por ejemplo, los cruces turísticos o actividades no esenciales que no tengan que ver con estudios o cuestiones laborales, esos sí se han restringido. Pero es una decisión, digamos, que ha sido más bien de carácter unilateral. Entonces, México lo que ha hecho, también hasta donde he podido revisar y tengo conocimiento al respecto, es que México ha difundido esta información, se la ha comunicado a través también de la red consular o de las delegaciones regionales en estados fronterizos, a que quienes no tengan que cruzar por razones esenciales no lo hagan. De ahí, diga, a que México haga algo más por controlar el flujo en la frontera norte, la verdad es que tengo muchas dudas y más bien yo pensaría que ha sido una cuestión de que Estados Unidos es quien lo ha impuesto. También ahí lo que el Instituto Nacional de Migración ha reportado es que se encuentran alrededor de... En las dos fronteras mexicanas hay alrededor de 21.000 migrantes varados. Así es como se refieren, varados o estacionados ante la emergencia del COVID-19. Entonces, yo diría que las reacciones y las políticas mexicanas hacia el control de flujos más bien son una reacción o una respuesta secundaria a lo que en primer lugar está haciendo Estados Unidos, pero que también indirectamente el cierre de fronteras en países de Centroamérica ha hecho que en México se encuentre esta población en espera de poder regresar a sus países o de cambiar sus planes migratorios.